Qué grande Peyo Bilbao que por fin ha roto la maldición que tenía el ciclismo español en el Tour de Francia 5 años de sequía sin vencer una victoria de etapa La última fue de Omar Fraile en el Tour de Francia de 2018 en el Alto de Mente cuando estaba en Astana Ha llovido muchísimo desde entonces y un poco la explicación por la cual han tardado tantos años en ganar otra vez un ciclista español en el Tour es porque quien lo ha hecho, que es Peyo Bilbao, atesora algo que pocos ciclistas españoles actuales tienen ¿Y qué es este atributo? Pues básicamente es la pegada Es un ciclista que remata, que es rápido, que tiene esta punta de velocidad para acabar rematando triunfos de etapa que pocos ciclistas españoles en la actualidad tienen Muchos en la generación anterior de los Samuel Sánchez, de los Contador, Purito, Valverde tienen esta capacidad de rematar, de tener la sangre fría para acabar consiguiendo triunfos de etapa y actualmente, ya os digo, no está tampoco tan mal el ciclismo español para que en 5 años no ganen un triunfo de etapa pero sí que es cierto que la generación actual hay corredores muy fuertes pero que carecen de este atributo que sí que tiene Peyo Bilbao, que es la pegada Para mí, Peyo, un ciclista bastante valorado, que bueno, vamos a analizar en el vídeo de hoy su victoria en el Tour de Francia y también vamos a raíz de este triunfo a analizar bastante la salud del ciclismo español en la actualidad Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Señor Ciclista ¡Yepa, chavales! Pues Peyo Bilbao, que por fin rompe esta sequía maldita de 5 años en ganar un triunfo de etapa en el Tour de Francia por parte de los ciclistas españoles un ciclista Peyo Bilbao, dejadme en los comentarios que me recuerde un poquito a Samuel Sánchez un corredor de, como os digo, la generación de ciclismo anterior un corredor también que pasaba súper bien la montaña, que bajaba como en Los Ángeles Samuel Sánchez bajaba muy bien, bueno, ya habéis visto en este Tour de Francia en la segunda etapa que terminaba cerca de la casa de Peyo Bilbao como bajó en aquella bajada, creo que fue en Hazquivel así que un corredor que sube muy bien, baja muy bien que también es rapidillo, quizás era algo más rápido Samuel Sánchez pero también es muy rápido Peyo Bilbao y que bueno, un corredor que, como os comentaba en la intro para mí, algo infravalorado, creo que en España cuando un corredor no es capaz de ambicionar a un podium en una gran vuelta o de ganar un Tour en una vuelta como que le olvidamos un poquito, nos olvidamos un poquito de él y no, es un corredor que vale, no tiene la capacidad para hacerte un podium en un Tour de Francia pero sí que tiene la capacidad de ganarte en las recetas más importantes del año como el Tour de Francia gana victoria en el Tour de Francia pero además en su palmaré y atesora dos victorias en otra grande como es el Giro de Italia y si este año, o el próximo, o dentro de tres o cuatro gana una etapa en la Vuelta a España pues habrá vencido en las tres grandes vueltas algo que habla los corredores, ya sabéis que ganan en las tres grandes vueltas esto es sinónimo de que son corredores de peligría hay corredores que son de clase no sé si mundial, pero corredores muy muy buenos bueno, esto es lo que es al final Peugeot Bilbao ahora vamos a hablar de su triunfo de etapa pero antes de haberos pediros que le dejéis un like al vídeo hoy con más razón, ha ganado Peugeot Bilbao el objetivo es alcanzar los 2000 likes tenemos que alcanzar los 2000 likes después de la victoria de Peugeot Bilbao os dejo dos segundos para que lo hagáis uno y dos y también, bueno, invitaros a que os suscribáis al canal porque, bueno, cada día hablamos de la etapa del Tour de Francia estoy desde dentro del Tour ahora mismo aunque no lo parezca, estoy grabando este vídeo desde lo más alto de Alpe d'Huez donde, yo os digo, en pocos días van a llegar el Tour a la Gran Colombier estaremos por ahí haciendo vídeos así que suscribíos al canal si no os queréis perder ningún análisis ni tampoco ningún videoblog de los que se van a venir desde dentro del Tour de Francia bueno, que estás viviendo la etapa de hoy una jornada de aquellas perfectas para la escapada porque es muy quebrada, es complicada para controlar los hombres de la general pues, bueno, hay puertos, como veis uno de tercera, otro de segundo, otro de tercera un último de tercera a pocos kilómetros de la meta pero, para Pogacar y Vingar, o los hombres del top 5 no hay suficiente dureza y para los sprinters hay demasiada dureza y es complicado, os digo, echar abajo fugas de mucha calidad como la que hoy se ha formado y esto todavía pone en un pedestal más alto Peugeot Bilbao ganar a los compañeros de viaje que tenían la escapada estamos hablando de una fuga que se ha consolidado con Peugeot Bilbao, por supuesto pero después estaban corredores como Ben O'Connor Esteban Chávez es que el Mose que viene de ganar, nada hace poco el Tour de Suiza corredores como Jasper Stuyven que es un corredorazo desde aquellos cazadores de etapa que cuando se mete en una fuga ahí donde pone el ojo puede la bala lo mismo con Juliana Philippe Kiwatowski que os voy a decir de Kiwatowski algo mayor, pero sigue siendo Mikhail Kijakowski y también estaban otros representantes españoles como Omar Fraile o Pedrero que estaba muy cerca de la victoria pero al final ya os digo Pedrero, otro ejemplo de corredor muy fuerte pero que le falta esta pegada que sí que tiene Peugeot Bilbao y que pocos ciclistas españoles actualmente tienen y por esto yo creo que es me ilustra muy bien el corredor que es Pedrero, por ejemplo que es muy fuerte pero le falta esta pegada con los 5 años estos que el ciclismo español ha estado sin ganar triunfo de etapa no es representativo del nivel que hay aunque haya bajado algo tenemos que ser honestos pero sigue habiendo mucho nivel en España bueno, lo que os decía para ganar una etapa con este recorrido que hemos visto que es duro con estos compañeros de viaje que tenía que tenía Peugeot Bilbao pues tienes que ser un corredor muy completo y esto es lo que es Peugeot Bilbao es un ciclista que bueno, hoy ha ganado gracias a sus atributos ¿y qué atributos tiene Peugeot Bilbao? es un ciclista que pasa muy bien la montaña al final es un escalador Peugeot Bilbao es un escalador los puestos de hoy cuando se atacaban los corredores pues él tiene capacidad suficiente para estar en los ataques de la Philippe de quien sea porque es un magnífico escalador y este tipo de montaña él la puede pasar muy bien luego también es un corredor que descende muy bien como os comentaba estilo Samuel Sánchez es un corredor que baja muy bien y gracias a su fuerza subiendo a su capacidad habilidosa en la bajada está siempre con los mejores no se te escapa la Philippe no se te escapa Ben O'Connor además es un corredor con mucha chispa de velocidad está pegada es letal en un sprint a ver si le pones a van a tal lado a Jasper Philipsen pues no les va a ganar pero es un corredor que un poco como a pequeña escala pero ¿por qué gano tanto Valverde? pues al final porque era un corredor que subía con los mejores bajaba muy bien y nadie se le escapaba bajando y después porque era muy rápido y está está llamando a la puerta ahora espero que mi compañero vaya a abrir y ahora se van a poner que no se pongan a chillar que estoy aquí grabando que tengo 10 minutos más como máximo bueno lo que os decía ¿por qué gano tanto Alejandro Valverde? pues porque subía muy bien bajaba de maravilla y después era capaz de estar en grupos muy selectos donde había poca gente rápida donde solamente habían escaladores los mejores los Frupp los Quintana los Durali y los batía todos al sprint pues un poco lo mismo con Peyo Bilbao a pequeña escala no lo estoy comparando con Valverde pero sube muy bien baja muy bien y después es bastante rápido y para mí lo que es la guinda al pastel de por qué es tan bueno Peyo Bilbao es porque es capaz de hacer todo esto muy bien y además tácticamente es muy listo y esto me gusta mucho es un corredor que hoy lo hemos visto que ha tenido la fuerza y la habilidad para estar con los mejores pero después hoy era la típica fuga que se ha hecho fuga de la fuga después de la fuga de la fuga se ha hecho una fuga de la fuga de la fuga y así un poco eternamente habían fugas de las fugas de las fugas de las fugas y ahí siempre estaba Bilbao por piernas pero también porque sabe leer muy bien la carrera y un gran ejemplo ha sido el último kilómetro que se ha marcado a Peyo Bilbao cuando ya estaba por patas y también por inteligencia en el grupo de los mejores después ha atacado en un momento Ben O'Connor que quizás es algo más fuerte que él pero ha sabido leer bien el ataque de Ben O'Connor salir a por él y cerrar el ataque por detrás venían relevando Pedrero venía también relevando corredores como Zimmerman estaba también corredores como como quien había más Esteban Chávez pero ha tenido la sangre fría la capacidad táctica de Vale se ha gastado mucho Ben O'Connor estoy a su rueda no entro al relevo los otros por detrás están muriendo para cerrar este hueco y sabiendo que por detrás están pegando una aceleración brutal y se están cansando que el tío que es Ben O'Connor por delante que ha pegado un ataque brutal que he seguido se ha cansado más que yo porque he dado cara al viento y también sabedor Pedro Bilbao que es muy rápido dice a la que me ponga a sprintar aquí no me coge nadie y esto no ha pasado pero para hacer esto tienes que ser fuerte inteligente y tener mucha sangre fría y este es el ciclista que es Pedro Bilbao que ha batido con contundencia un corredor como ha sido Zimmerman en el sprint final bueno un Ben O'Connor que como os decía lo subrayo creo que lo he dicho cinco veces atesora esta pegada que en el ciclismo español actual no hay vamos ahora a mostrar algunos datos del ciclismo español en la actualidad que os diría no estamos tan mal pero falta esta pegada con otros corredores fijaos en cuanto a calidad yo creo que una muestra de como está el ciclismo español es comparándolo con otras naciones por ejemplo en el Tour de Francia si eres un país potente en cuanto al ciclismo pues vas a tener muchos representantes en el Tour porque quiere decir que tu país sale muchos corredores buenos y por lo tanto vas a tener pues un gran número de representantes de ciclistas en el Tour esto es lo que es el ranking 5 de naciones en el Tour de Francia partían a 14 ciclistas españoles y era la cuarta nación con más representantes por detrás de Francia a ver Francia tampoco es que estén para tirar cohetes es también pero tampoco tienen un super clase mundial tiene muchos corredores porque el Tour es una carrera francesa que invita a muchos equipos franceses y a muchos equipos continentales franceses que sus escuadres están plagadas de franceses por lo tanto lo de Francia es un poquito ya os digo un poquito que se tiene que analizar bien después naciones como Bélgica por supuesto Bélgica siempre es un país que está ahí una nación que en cuanto al ciclismo pues está el ciclismo en un estado muy bueno de salud segundo tercero Holanda que también hace muy bien las cosas y después ya está España como os digo aunque no estemos al mejor nivel como hace años como somos vamos a hacer en estos la generación actual no es la pasada pero aún así ya os digo España era el cuarto país con más representantes con 14 por delante de naciones importantes como Australia como Dinamarca como Noruega es decir no están tan mal después en cuanto a corredores ahora vamos a meter más el bisturí estos 14 corredores que partían en el Tour de Francia ¿qué tipo de corredores había? y aquí lo vamos a ver son corredores muy fuertes pero que pocos son ganadores por ejemplo Carlos Rodríguez bueno Carlos Rodríguez vamos a hablar más tarde de él porque es un corredor muy joven que vale quizás le falta todavía esta pegada pero es un corredor que va a hacer grandes cosas en un futuro Carlos Rodríguez buen representante para España en este Tour de Francia que bueno pues sube mucho el nivel pero después corredores como Juan P. López un buen ciclista pero a nivel internacional es fuerte pero tampoco tiene pegada lo mismo con Aramburu que parecía que sí que va a ser un corredor estilo yo qué sé un un típico belga del quick step que puede ganar mucho que pasa bastante bien la montaña que es rápido pero le falta también pegada a Alex Aramburu y este tipo de corredores como Aramburu no pueden faltarle la pegada lo mismo con Enric Mas que es muy fuerte es que es muy fuerte Enric Mas Francia Italia países muy importantes en cuanto al ciclismo no tienen un Enric Mas y aunque no sea espectacular es un corredor muy fuerte que le falta pegada y por lo tanto esto es otro de los íntimos de por qué hace tantos años que España no gana en el Tour de Francia porque hay nivel de corredores fuertes hay incluso bastantes representantes pero no tienen pegada lo mismo con Pedrero que lo hemos visto Omar Fraile que sí que tiene algo más de pegada bueno por esto fue el último ganador que estaba en el Tour de Francia y lo mismo con corredores como Miquel Alta que también es muy fuerte pero le falta la pegada de Valverde de Purito es un corredor que si tuviese sprint habría hecho muchas cosas mucho más grandes todavía en su carrera deportiva lo mismo con De La Cruz tampoco voy a repasar corredor por corredor porque si no me voy a alargar muchísimo pero creo que se ve bastante bien que nivel hay pero le falta ya os digo más pegada al ciclismo español y si nos olvidamos del Tour y hablamos en lo que es el espectro general del Tour de Francia lo que es cuántos corredores profesionales hay en el World Tour a nivel español yo creo que esto es bastante representante del nivel que hay en cada país Francia es la primera nación España es el segundo país Italia es el tercero el cuarto es Holanda y el quinto es España que ya os digo aunque seguramente ha caído en cuanto a representantes en el World Tour el número de corredores españoles sigue estando en el Top 5 pero esta falta de pegada también se ve mostrada en cuanto a victorias fijaos este dato si eres España que estás en el Top 5 de corredores de número de corredores en el World Tour dices bueno en cuanto a victorias si tienes más corredores estarás entre los 5 países que ganan más victorias fijaos acá está la novena posición España es decir países como Dinamarca que tienen Dinamarca tiene casi 15 corredores menos casi 20 corredores menos casi que España en el World Tour gana más Dinamarca que España lo mismo con Colombia Australia países que están Gran Bretaña por debajo en cuanto al número de corredores en el World Tour superan a España y esto es porque vale hay mucho nivel hay corredores fuertes pero no tienen pegada algo que Pejo Bilbao sí que tiene pero bueno lo tiene Pejo está pegada la tiene Ayuso y ya os digo pocos corredores más y esto es yo creo que ese ha sido el gran problema del ciclismo español la gran lacra digamos del ciclismo español en los últimos años que un poco puede engañar el nivel que hay y decimos ostras venimos de una generación también muy buena la dorada de los puritos de los de Valverde el contraste con la actual parece todavía más mala porque viene de una generación muy buena y además como no tienen pegada y ganan poco por el número de corredores que hay todavía se les infravalora más ya os digo el ciclismo español se puede mejorar muchísimo el nivel y el trabajo que hay pero no está tan mal los números lo acreditan pero si no tienes pegada no tienes ya os digo no rematas o tienes corredores letales pues pasa lo que pasa que te estás 5 años en ganar etapa en el turno de Francia ya os digo conclusión no estamos tan mal estamos mejor que otros países como por ejemplo Italia o Francia os diría que aunque tenga muchos corredores en cuanto a nivel a killers tienen pocos Italia por ejemplo es un país muy ciclista que en cuanto a hombres para la general no tiene nadie es un país que después de la retirada de Nibali ¿quién tienen para hacer generales en Italia? en España en España está Landa está el propio Enric Mas no tienen ningún Landa ni Enric Mas en Italia tienen a Filipo Gana a nivel mundial así de pedigree mundial pero después no tienen absolutamente a nadie más y además cuando miras la cantera cuando miras el ciclismo italiano los nuevos corredores que suben con fuerza hay pocos hay corredores como Milán por ejemplo Jonathan Milán que ilusiona pero aparte de Milán es que no hay corredores que digas bueno van a coger el testigo de Nibali en cuanto a clasificación generales en España miras los corredores que suben y también te ilusiona hay nivel actualmente pero te vienen corredores como Carlos Rodríguez que está siendo el ciclista de revelación de este tour te vienen ciclistas como Ayuso que bueno es un auténtico espectáculo este chico va a ser una auténtica bestia en cuanto a victorias y a rendimiento a nivel mundial pero Italia no tiene esto lo mismo con Francia muchos corredores quizás más cantidad pero incluso menos calidad así que ya os digo lo estaba hablando el otro día con un compañero que es Sergio Bálsamo que es el padre de Lisa Bálsamo quien fue campeona del mundo de ciclismo femenino pues es compañero mío aquí en la empresa y me comentaba dice Bálsamo es la representación la personificación de la italianidad es un tipo muy italiano pero no es ciego y me criticaba lo que es el ciclismo italiano que un poco es lo mismo que con el ciclismo español dice está anticuado lo que es las categorías caetes juveniles si lo comparas con el trato que hay con el ciclista juvenil entre España y países como Bélgica como Holanda como Dinamarca los chicos juveniles caetes de Dinamarca Holanda y Bélgica trabajan mucho mejor y la formación que tienen es mucho mejor la formación ciclista me refiero a que países como Bélgica como Italia como España como Francia estamos un poco anclados en el pasado y esto después se ve ya os digo a gran escala en carreras como el Tour de Francia bueno ya os digo esta es mi gran esta es mi lectura y mi análisis de la victoria de Peyo pero también a raíz de esto pues el análisis sobre el ciclismo español actual dejadme vuestra lectura vuestra visión en los comentarios y nos vemos por supuesto en los próximos vídeos chao ragazzi